En Estados Unidos, si metes lana, pues te ponen como productor ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y el sistema de la asociación de productores allá es mucho más rígida. Por eso, siempre, en efecto, cuando una película gana mejor película, se la dan al productor y anuncian a los productores. Y siempre vas a, nomás anuncian dos, aunque haya cuatro. En Estados Unidos creo que rara vez va a haber más de cuatro realmente productores, productores de verdad, ¿no? Cuatro o cinco, pero van a anunciar un par de nombres. En México, uf, y en Europa también me ha tocado, o sea, la lista de productores es eterna. El verdadero productor, ¿no? El que tiene que pasar por esa calificación de productor para recibir un Oscar, por ejemplo, es el que se encarga de una película, a mí me gusta decirlo, de la A a la Z. Es decir, desde su proceso de desarrollo, la mayoría de las veces incluso es el que compró la propiedad intelectual, o el guión, o contrató al guionista para hacer el guión, para luego contratar un director, para luego contratar unos actores, para luego contratar un equipo de producción, para hacer el plan de desarrollo, para luego asegurarse de todos los contratos, para luego sacar todos los permisos, tomar la decisión de dónde van a firmar y sacar todos los permisos de esa ciudad o de ese país, para luego asegurarse que la producción fluya bien y exista, fluya bien el presupuesto, fluya bien la producción dentro de los tiempos determinados, para luego irse, en lo que ya todo ese equipo que te acabo de decir se fue a descansar de su trabajo, el productor se tiene que ir ahora a la área de postproducción, asegurarse que la postproducción se lleve a cabo correctamente, nunca deja la película, y luego te vas todavía, ya terminado eso, te vas al área de comercialización, distribución, tienes que venderla, tienes que ver la manera de vender ese bebé que tú creaste o ayudaste a crear años atrás, entonces ahora venderlo, entonces te tienes que meter a la distribución, mercadotecnia, ventas, negociaciones, y luego todavía hay ventanas, como ya les llamamos, que si saliste en el cine, muy bien, pero ahora también puedes venderla en las empresas streamers, y luego también la puedes vender en DVD, en televisión abierta, en televisión cerrada, entonces nunca dejas estar con tu bebé vendiéndolo, moviéndolo constantemente, ojo que ya el actor y el director que estuvieron en esa película, ya manden su segundo o tercer proyecto, el que sigue y el que sigue, ya nomás manden el cheque, y el productor sigue, encargándose que la película tenga sus ciclos, entonces ese es el verdadero productor, claro hay gente que hizo algún tipo de trabajo que se amerita, a lo mejor productor, a lo mejor un segundo en línea de este productor que le ayudó a operar todo, otra empresa con quien te uniste para hacer esa película, seguramente por su trabajo van a querer también la parte de productor, y luego tienen los productores ejecutivos que son, o los que metieron el dinero, o los que metieron el guión o la propiedad intelectual, algo hicieron para tener el título de productor ejecutivo, yo si soy estricto en eso, cuando alguien me dice, oye me puedes dar un crédito en esto y en otro, mi respuesta es, a cambio de qué, o sea, por qué te voy a dar un crédito, no pues ayudé a producirla, ayudaste a presentar a alguien que te nos trajo algo, pero eso no, cuando mucho entonces te ofrezco por ejemplo un crédito de asociado productor, por ejemplo, hay diferentes niveles, pero en una empresa, el chairman of the board, que termina siendo incluso el jefe del director, ese es su productor, porque el chairman of the board es el responsable final, por encima del director general, de que la empresa salga adelante, y si fracasa, lo más probable es que sea culpa del chairman of the board, el presidente del consejo, por haber dejado a ese director general, o por haber permitido esto, o no haber previsto esto, por eso sí, es nuestra culpa cuando fracasa la película, pero también cuando la gana, por eso nos dan el Oscar o el Emmy o lo que sea al productor. Oye, y ya en set, ¿qué rol juega el productor? Porque, como bien dices, mucho del peso o de la responsabilidad pareciera recaer en el director, incluso desde la preparación y el guión y el casting y después la postproducción, pero aquí, según lo que tú me comentas, el productor tiene un rol muy activo. ¿En set cómo se ve eso? Mira, en set todas las manijas del reloj están continuamente moviéndose durante el set, independientemente que por allá alguien está filmando algo, es decir, todas las áreas de contabilidad, de presupuesto, legal, todas siguen trabajando. Cada día, o sea, en un set se le paga a la gente cada viernes, por ejemplo, ¿no? No es como la empresa que al final de mes o lo que sea. Entonces, aquí es un constante caminar de asegurar que todo esté fluyendo, que si el permiso que se consiguió está vigente, que si hubo un retraso por cualquier motivo, cómo arreglarlo, cómo ajustar todo el plan de producción, si porque hubo una tormenta o porque hubo un accidente o porque se atoró el permiso o alguien o un actor se puso de malas, el productor es el que tiene que hacer los ajustes. Por otro lado, también, si el director quiere cambiar o modificar el rodaje, tiene que consensuarlo con el productor. El productor tiene que estar cerca. Y me sucedió mucho, y más me sucede todavía en Estados Unidos, aquí, sí, por supuesto, aquí también, pero en Estados Unidos, incluso con Scorsese o lo que sea, no podían hacer alguna, si iba a hacer alguna modificación del guión, agregarle o quitarle algo, tendría que consultarlo conmigo. Ahora, ¿no quiere decir...? ¿Aún cuando el guión era suyo y la película era suya? Así es, el contrato es, el contrato que de la película es del productor, o sea, es irónico, pero yo contraté a un director que se llamó Martín Scorsese y tengo los contratos, ¿no? Entonces, legalmente, el productor es el de la institución final. Obviamente, con alguien como Scorsese, le das, o sea, yo, un poquito más de rienda. Si soy inteligente, lo dejo trabajar, ¿me entiendes? Sin embargo, como él también es un profesional de primera, y como ha sido todos con los que yo he trabajado en Estados Unidos, si iban a hacer un cambio, también no son tontos, no quieren que algún día los demandes. Oye, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir, este personaje que estoy filmando hoy, prefiero no grabarlo. Mejor voy a filmar a este otro personaje, creo que le vamos a dar más peso a este, pero no está en el guión, ya sé, pero estoy tomando la decisión. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y hasta lo firmamos, ¿no? Al instante. Para que no exista una posibilidad de que, oye, me cambiaste la película, te voy a demandar que se haya sucedido. Entonces, el verdadero productor tiene una cantidad de chamba muy fuerte.